Viendo a regresar al equipo que te vio crecer Creo que es otra oportunidad para seguir creciendo Como te digo, futbolísticamente hablando Se dieron habladas de allá, de acá Pero no se llevan a ningún acuerdo Estoy contento con la decisión también de estar acá Como te repito, en este gran equipo Hay muy buenos jugadores Pude ver el partido en San Arate Yo estaba allá entrenando Pero bueno, así fueron las cosas Y ahora estoy acá a defender estos colores Que siempre el profesionalismo está Claro, importante porque tengo entendido Todavía tus papeles pertenecen a Petapa Eso fue algo que fue determinante para que se diera tu regreso Sí, creo que fue un factor importante para el regreso Pero como te repito, no estoy en contra de haber regresado Al contrario, estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado acá De volver a formar parte de este equipo Un gran equipo, como te repito Acá forcé todas mis fuerzas básicas Debuté en Liga Mayor, en Primera Edición Tengo goles anotados acá Entonces, bendito Dios, estoy contento Con la decisión que se pudo haber tomado ¿Qué te ha platicado la directiva y el cuerpo técnico? Pues ahorita no hemos platicado mucho Ayer fue mi primer entreno Estuve un poco alejado De ciertos trabajos que estaban haciendo Pero vengo a trabajar A que mi trabajo sea el que hable No por boca, no por directivo Sino que vine a dar lo mejor de mí Como lo di antes de irme a San Arate A Aurora Pues siento que fue una gran experiencia Me ayudó mucho con mi carrera Y ahora aportar acá Que es lo importante ¿Cómo se termina esa relación con San Arate? Pues se terminó muy bien La verdad no tengo nada que quejarme Las personas allá fueron muy comprensibles No digamos el entrenador Es una gran persona para mí Y pues sí, terminó bien la relación Con puertas abiertas para el regreso Pero ahora estamos acá Y a disfrutar acá Que es lo importante En el tema de la inscripción ¿Cómo va eso? Pues ahorita se están dando Los últimos detalles de la inscripción Creo hoy tengo lo último que firmar acá Pero creo ya mañana Una cosa así Pues se está inscribiéndome O en la otra semana Que es para poder utilizarme En el otro partido Claro, ahora bien Otto El hecho también de saber Que este equipo de petapa Pues no es aquel petapa Que tuviste la oportunidad militar Muchas caras nuevas Mucha juventud Y esto pues es determinante Para poder sumar minutos Sí, como te repito Los otros jugadores Pues eran de más experiencia Ahora pues como tú decís Son nuevas caras Nuevos jugadores Pero siempre es buena La juventud Creo que el proyecto de acá Es muy bueno Aportar para los nacionales Que es lo importante Siento que es un gran equipo Hay muy buenos jugadores El equipo es unido Es fuerte Y creo que eso nos va a ayudar Para poder salir adelante En lo que se viene ahora ¿Cómo analizar al rival de turno En el caso de Malacateco? Pues te soy sincero No me había puesto a analizarlo Nosotros nos tocaba otro partido En Sonarate Entonces estamos en otro partido Y la verdad pues siento Que se va a hacer un gran partido Estamos de local Se tiene que ganar Sí o sí No importa la forma Entonces creo Los tres puntos Se tienen que quedar acá Para empezar con buen pie Se empezó con buen pie El domingo Contra Sonarate Ahora A recobrarlo Acá verdad En casa Que es lo importante Si acuerdas No importa la forma